Y dice, viene para todas las banderas cumbiamberas sonideras Viene para todas las banderas cumbiamberas sonideras Eh, 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 eh Doble S, doble E ¿Dónde anda chavo banda? ¿Dónde anda mi chavo banda? Échale papá Eh, 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 eh Mírate los pingos, échale Fercho, ahí viene Fercho la voz compadre, ándele Fercho, el Fercho la va a sonir inolvidable, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. ¡Qué bonito lo bailamos! Para los imparables de San Isidro, Peo Mesos, La Esquerla, para el Fercho, Doni Julián, el Marrio Mexicano, la Zona Sur, Esos Meyla Rusa, Seivón, El Sor, Hoy Condor Pirata, toda Poblita La Bella, puro, 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 doble S, doble S, vamos a bailar a Cumbia, son y menos en Movimiento TV, van a mi compadre, grábale a Dexter, grábale. Que bonito lo bailamos Percho Gómez La voz Puno, pelo, puro Puno, pelo, puro Puno sabor Pablita la Bella Gracias en la central de Abastos Gracias Báilale Chaputín A Chaputín Échale medio metro Avientate el peso del Alfredo Adame Medio metro El paso del Alfredo Adame Eh, 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 eh A medio metro Uh, sonido enigma Todos los primos locos Jambo, chicos Marcelino Toda la República de Sonidena TV Van a Richard TV Uh, uh Que bonito lo bailamos Hoy con Lalo la voz Toda la gente de Longo Guanajuato Sí, señor Saludos siempre Siguiendo un sonido pirata Richard TV Sus amigos Alejandro Amario Sergio desde Canoa Toda la gente de Canoa Sí, señor Vamos a bailar Suena la cumbia De Los Dragones Salud San Pablito del Monte Marcondes Pismos De Las Dieciséis Toda la noble P Vamos a bailar Carranza Clica por eso Alumnos para La Unión Todos le escuchan la diferencia Sí, señor Vamos a bailar Suena la cumbia Pueblita la Bella La más bella Sí, señor El paso del peso pluma Medio metro El paso del peso pluma Eh, 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 eh Sale Percho Gómez La voz Y toda la banda Doble S Doble S Doble S Sale Allá nos vemos Próximamente Sale, Julián Sale Para mi padrino Sí, señor Y así lo vale la banda Sí, señor Pueblita la Bella La más bella Jumbia, papá Sale Andale, Chaputín Colorado Avientate el pasito De la manita de puerco Mira, Soide Ya traemos la manita de puerco Con el Chaputín Mira Mira cómo le quebra El quebra muñecas Ahí va el quebra muñecas Ahí va, Soide Quebra muñecas Ahí, güey ¡Ah! ¡Ah! Chaputín Le quebra la mano, Chaputín Eh, eh, eh ¡Uh! Sabrosos Saludos en el sistema Para el marranín Y la canes Vaya, paca Vaya, paca ¡Uh! ¿Dónde anda la doble S? ¿Dónde anda la doble S? Doble S Doble S Eh, 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 eh Vaya y paca Mira nomás Ya llegó la doble S Vaya, paca Vaya, paca Vaya, paca Vaya, paca Eh, 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 eh ¡Uh! Sabroso Ya llegó la carranza Carranza clica Ya presentes hoy Vaya, paca Vaya, paca Los peques de Leonardo Culieta Allá de San Isidro Ya llegamos Para Producción Estacha La Magocha Producción Estacha La Magocha Vamos a aventarnos República Sonidera TV ¡El gato ya es la cana! ¡El gato ya es la cana! ¡A la cura ya es la cana! ¡A la cura ya es la cana!